Bienvenidos a mi cocinita. Hoy vamos a preparar una rica pasta con pollo cremosita. Espero que esta receta les guste y que la preparen. La pasta que vamos a preparar con pollo necesitamos pechuga. Yo aquí tengo una pechuga de pollo sin hueso ya picada y esta pasta es la que vamos a hacer. Como va a estar cremosita, vamos a usar 2 chiles, pimiento rojo, ajo en polvo para ponerle a la pechuga y vamos a usar una latita de media crema y queso crema, 2 tazas de caldo de pollo, este pedacito de cebolla y 3 ajo, pimienta, una cucharadita de consomé de pollo y sal. Primero vamos a salpimentar el pollo. Aquí ponemos sal, una cucharadita de sal y pimienta, una poquita de pimienta y un poquito de ajo en polvo. Para licuar vamos a necesitar el caldo de pollo. Y ya esto lo vamos a poner así a marinar un ratito, lo ponemos en el refrigerador, mientras vamos a hervir la pasta. Son 454 gramos de pasta. Pimienta la vamos a poner así y lo tapamos y dejamos reposarla un ratito con papel plástico para llevarlo al refrigerador. Para hervir la pasta, ahí le vamos a poner, o ya para que hervimos la pasta, le vamos a poner sal, una cucharadita de aceite, puede ser de olivo, de cualquier aceite. Y una cucharadita de sal le ponemos, una y media. Cuando está hirviendo listo vamos a colocar nuestra pasta. Un poquito para que no se vaya a quedar así hecha mola ahí, vamos a moverla. Vamos a asar para poder pelarlo y así podamos usarlo. Necesita hacer hacer asado. Por si no quieren asar también luego a veces venden unos de botecitos, que ya venden en botecitos ahí, o en latitas ya vienen preparados, pues eso también se pueden usar. Pero a mí me gusta hacerlos así, asarlos yo, pelarlos y para poderlos usar. Los chiles están asados, los vamos a poner en una bolsita para que se enfríen y se puedan, a nosotros le podamos retirar bien la pielecita. Aquí así lo amarro y los pongo, los dejo. Los chiles ya se sudaron, vamos a retirarle la, la pielecita, lo quemado. Yo aquí mismo en la bolsa voy a ir haciéndolo así, con las manos, retirándolo. Esto ya no lo vamos a lavar, ya no nada, nada más le vamos a, ya que terminemos de retirarle bien la piel, vamos a, quitarle la semilla. Así que me queda. Lo necesitamos. Así vamos a hacer. Vamos a licuarnos. Un pedacito de quebolla. Los tres dientes de ajo vamos a licuar. Vamos a poner el consome de pollo y pimienta. También vamos a poner los chiles. Un poquito y luego voy a ponerlo de a poquito para que no se vaya a tolar la licuadora. Pongo esto. Le quité bien las semillas. Picado lo vamos a poner para que no se vaya a tolar la licuadora. Volvemos a poner el otro un pedacito de queso. Voy a poner la media crema aquí. Aquí tengo dos tazas de caldo pero no voy a usar toda ahorita, voy a usar un poquito porque no quiero que salga muy aguada la salsa. Dejo como una tacita. Le vamos a poner unas dos cucharaditas de aceite. Ahora aquí vamos a poner el pollo a sofreír un poquito. Tengo enflamada hasta la estufa porque no quiero que saque mucha agua. Quiero que se fría rápido. Vamos a hacer un poquito. El pollo ya se frío un poquito. Lo vamos a sacar de la cazuela. Llegamos otra cucharadita de aceite. Y así quedó nuestra mezcla. La vamos a poner aquí para que se esfríe. Dejamos que se hierva. Solo usé una tacita y media de caldo. Ya no usé las dos tazas. Vamos a esperar que hierva para ver si le falta sal. La crema está hirviendo. Vamos a ponerle el pollo. Hirviendo la vamos a poner la pasta. Movemos un poquito. Para que se rebuele bien toda la crema con la pasta, el pollo, aunque vea un hervor junto ahí todo para apagarla. Vamos a apagarle a nuestra pasta cremosita. Deliciosa. Un poquito de queso fresco. El queso es al gusto. El queso que más le guste le pueden poner. A mí me gusta este. Pues así quedó nuestra deliciosa pasta. Vamos a probarla. ¿Qué tal está? Se mira deliciosa. Está riquísima. Bien cremosita. La cremita tiene el sabor del chile ahumado ahí. El pollo. Jugosito, delicioso. Me encanta. Está riquísima. Vamos a probar con queso. Si les guste y que la preparen, es riquísima. Muy fácil de preparar. Y un sabor exquisito tiene. Gracias por ver mi video. Si no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban a mi canal. Saben que es completamente gratis. Si les gusta este video, pues regálenme un like. Y pues los espero para el próximo video. Bye. Chau.